La Roma es un rival complicadísimo. Se corre el peligro de hacer esa especie de análisis comparando con otros, pero luego nunca sabes lo que puede ocurrir y si me atengo a los datos, pues la Roma le ha ganado 3-0 al Chelsea, que fue un equipo que aquí nos lo puso complicadísimo, todo el mundo lo veo. El rival, que es el Chelsea, quedó por delante del Chelsea, quedó por delante del Atlético de Madrid. La veo fuerte como el año pasado, la veo competitiva como siempre y es un equipo, bueno, la eliminatoria como siempre, va a ser una eliminatoria complicada, difícil y bueno, y para decirte que como siempre es una eliminatoria de 50-50 y vamos a jugar un primer partido ahí y veremos.